Relatos desgarradores de las víctimas del conflicto en República Democrática del Congo llegaron a oídos del Papa Francisco. Tenía 16 años en aquel momento y fui retenida como esclava sexual y abusada durante tres meses. Cada día abusaban de cinco a diez hombres de cada una de nosotras. Nos hacían comer la pasta de maíz y la carne de los hombres asesinados. Francisco respondió con un llamado a detener la violencia y los abusos. Hago un llamado de corazón a todo el pueblo, a todas las organizaciones internas y externas que orquestan la guerra en la República Democrática del Congo para saquear, azotar y desestabilizar al país. Se están enriqueciendo con la explotación ilegal de los bienes de este país y con el brutal sacrificio de víctimas inocentes. Quitad las armas, poner fin a la guerra, suficiente, dejen de enriquecerse a costa de los pobres, dejen de enriquecerse con recursos y dinero manchado de sangre. Previo a este encuentro, el Papa realizó una gran misa campal donde se estima acudieron un millón de personas. El país lleva décadas en medio de conflictos, en su mayoría ocasionados por el control de vastos yacimientos minerales entre el gobierno y los rebeldes, además por las secuelas del genocidio de Ruanda de 1994. Unos seis millones han muerto en las últimas décadas, según el Comité Internacional de Rescate. 5,7 millones han sido desplazados internamente y 26 millones se enfrentan a una hambruna grave en los próximos meses, según Naciones Unidas. Luego de esta visita, que no se daba desde que Juan Pablo II estuvo en esta tierra en 1985, Francisco se dirigirá a Sudán del Sur.